Somos muñecos movidos por un hilo Nuestra vida está en vino Nos mueven con sigilo y sin cesar Igual que los humanos podemos que se van Podemos dialogar y cantar y bailar y cantar y bailar Aprende la canción de este sol Con su pon y su tas y su din y su don Por un pon tas y do un ídolo dirá Y a ritmo bailarás y hacia el don Y hacia el din que digas, cantarás, bonito sonará Este sol con su o y su tas y su din y su don Y su din y su don Y lo he enseñado yo Si quieres y te gusta Puedes luego Aprender este juego Que me enseñó mi abuelo En el desván Con trozos de madera Formo de esta manera Con manos para el pie Somos muñecos en la vida Prendendemos enseguida Subir más hacia arriba Y sin pensar Que estamos controlados Sujetos y amarrados Hasta la eternidad De un hilo principal De un hilo principal Aprende la canción de este sol Con su pon y su tas y su din y su don Con rompón, 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 rompón Un ídolo dirás Un ídolo dirás Y a ritmo bailarás Y hacia el don Y hacia el din que digas Cantarás своим o límites Que sea el tron Y su sol con su pol Y su tas y su din y su don Y su din y su don Te lo he enseñado yo Te lo he enseñado yo Te lo he enseñado yo A ver Venga la canción De este sol Con su voz y su paz y su dí Unido sonará De este sol Con su voz y su paz y su dí Y su dí, su dí, su dí Te lo he enseñado No